Uno de los detalles interesantes de estas ceremonias luctuosas es que sobre el ataúd de la reina está su corona, la corona del Estado Imperial, una joya sin igual que también ha sido testigo de la historia. Esta corona acompañó a Isabel II en su vida pública, símbolo de la realeza que utilizó en los eventos más importantes de sus 70 años de reinado. Está hecha de oro macizo, tiene unos 2.800 diamantes, 17 zafiros, 269 perlas, 4 rubis y 11 esmeraldas. Contiene además tres importantes piedras preciosas, el zafiro de San Eduardo, el rubí del príncipe negro y el diamante de Culinan II. Con todo esto se estima que vale unos 4.5 millones de dólares, pero su valor histórico es mucho mayor, por lo que se mantiene en exhibición en la Torre de Londres.